La historia de Emilio y Gloria Estefan finalmente llega a la ciudad de Nueva York. On Your Feet, On Broadway se estrenó en el Marquee Theater. Tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Villafañe, que nos contó sobre su personaje de Gloria dentro de esta obra de teatro. Antes que nada, ¿quién te diseñó este vestido? Emilio Sosa, sí, quien está también diseñando nuestro show On Your Feet en Broadway y tiene su línea propia, así que él me dio este vestido y me siento como toda una princesa. Y luces así. Quiero primeramente felicitarte por este nuevo proyecto On Your Feet, que es sobre la vida de ese ícono de mujer latina, Gloria Estefan. Cuéntame un poco sobre tu personaje dentro de esta obra. Bueno, yo tengo el honor de protagonizar como Gloria y es una responsabilidad muy grande, pero el show en serio es una celebración de amor, de cultura, del amor de ella y de Emilio y del amor de ella y de su música. Así que todo eso es una historia bella, un cuento bello y un vacilón. It's a party. Yes. No, y así mismo como es Gloria, una mujer sumamente humilde, sencilla, espontánea. Y me imagino que esto va a ser una aceptación increíble de la comunidad latina. Sí, bueno, es increíble y ellos están ahí todos los momentos, ellos están en los ensayos. ¿Qué es lo que más te gusta de interpretar este rol de ese ícono de Gloria Estefan? Es que ella conecta con el público, así que a mí me encanta jugar con la gente que están ahí sentados y es que no espero ya tener el escenario gigante que vamos a tener. I'm so excited. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!